Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un nuevo análisis de personajes o HTE Hoy de un personaje que me hace muchísima ilusión traeros Que es nada más y nada menos que uno de los nuevos arcángeles No voy a traer a Sarmiel, al menos de... ¿Sarmiel? ¿Sariel? ¿Sariel? He hecho una mezcla entre los dos nombres No voy a traer a Sariel, por desgracia no me ha tocado Pero bueno, intentaré conseguir alguna cuenta de alguna persona que lo tenga para traeros el análisis Porque este bicho es una auténtica bestia y en el caso de que no la consiga Pues bueno, quizá os traigo un vídeo incluso analizándolo aquí, desde las sombras Un personaje realmente increíble, pero a mí, de los dos A pesar de que posiblemente sea el menos interesante de los dos Que eso no lo convierte para nada en un personaje poco interesante Tenemos a Tarmiel, era el que quería sacar Pero de nuevo, el otro se va a utilizar por norma general algo más Pero este es el que me parece más interesante por cómo lo podemos equipar Y es que me ha gustado muchísimo la mecánica de este personaje Y a pesar de que en la web, que esto es a lo que me ha llamado muchísimo la atención Recomiendan equiparlo de una forma distinta a la que os voy a enseñar el día de hoy Imagino que debe ser un bug o un error O que simplemente no les dejan poner lo que yo creo que le pondría a este personaje Por, yo que sé, por no en la web o algo por el estilo Pero sinceramente, la build que os voy a traer el día de hoy para este personaje Me parece increíble y obviamente yo creo que llegaréis a la misma conclusión que yo En fin, Tarmiel del Océano, atributo velocidad, raza de los dioses Recordad estos tipos de personajes, los cuatro arcángeles Faltaría uno por aparecer, ya sabéis que yo aún no lo conozco Por favor, evitaos los spoilers en los comentarios Para la gente que vaya al día con el anime Pero no con el manga, así que por favor, respetad a esas personas Y es otro personaje con la mecánica de las gracias Gracias del Océano, ya sabéis, es como la mecánica de los mandamientos Pero esto se activa cuando tenemos a este personaje de Link, ¿vale gente? Al recibir daño durante el turno del enemigo El héroe recupera una parte de los PS Equivalente al 150% de la defensa Al comienzo del turno de los aliados Muy, pero que muy interesante Este personaje está muy orientado al tema defensivo Y esta gracia, pues obviamente, es un ejemplo de ello Pero no es lo único Vamos a ver sus habilidades y veréis a qué me refiero Habilidad principal, rayo del arca O rayo de arca Inflige un daño equivalente al 120% del ataque Sobre un enemigo Y consume un orbe de movimiento definitivo ¿Juraría exactamente la misma habilidad que Merlin? De hecho, yo creo que sí Exactamente los mismos números Hubo gente que en su momento me dijo ¿Pero cómo no te puedes haber dado cuenta De que siempre son los mismos números? Sí gente, ya os lo he dicho muchísimas veces Me he dado cuenta que en algunas ocasiones Son los mismos números Pero sinceramente, no me esperaba Que prácticamente todos, todos, todos los personajes Fuesen los mismos números Y los mismos multiplicadores Pensaba que para que tuviese un balance Algo más decente el juego Tendría distintos números dependiendo del personaje Sin embargo, pues bueno Supongo que tiran por el balance A raíz de las estadísticas del personaje Y no de este tipo de valores Y simplemente las habilidades son prácticamente todas las mismas Con los mismos efectos y los mismos multiplicadores Pero bueno, en plata quitaría exactamente el mismo orbe El mismo número de orbes, perdón Y en oro quitaría 3 orbes Aparte de quitar 450% del ataque Que por cierto, en plata obviamente también aumenta un poquito Lo que viene a ser el daño que va a hacer No es lo que buscamos El daño de esta habilidad De hecho, va a hacer bastante poco daño Dependiendo de la build que vayamos a llevar Por lo menos con la que os voy a traer yo el día de hoy Y nos centraríamos con su habilidad secundaria La más interesante para mí Que es la que más me gusta Escudo de Arca Adopta una postura durante un turno Que reduce un 40% El daño recibido cuando un aliado Recibe un ataque Esto es súper, súper tocho O sea, un 40% es una completa locura Pero también recibe un 40% del daño reducido Es decir, vamos a reducir el daño Y parte de ese daño que estemos reduciendo Parte lo vamos a recibir nosotros en nuestro personaje Es bastante interesante Pero conforme vayamos tirando las habilidades en rangos superiores Veremos que ese daño reducido es mayor Y el daño que recibimos nosotros Al recibir ese porcentaje del daño reducido Es menor Con lo cual, obviamente, a más rango Tiremos esta habilidad Mejor para nosotros Porque recibiremos menos daño En el rango plata Reduciríamos la postura durante dos turnos Reduciendo el daño un 50% Cuando un aliado recibe un ataque Y Tarmiel recibiría un 35% de ese daño Y por último en oro Tres turnos de postura 65% de daño reducido Y Tarmiel recibiría un 30% de ese daño reducido Es decir, a más rareza tiremos la carta A más rango tiremos la carta Más daño vamos a mitigar Y menos daño vamos a recibir con Tarmiel De ese daño mitigado De verdad, que me flipa Yo llevaría a este personaje quizá con algo para curar Para que fuese capaz de tanquear durante muchísimo rato Pero sí que es cierto que no siempre vamos a tener la suerte De estar constantemente tirando estas cartas Así que bueno, tendríamos que probarlo Tendríamos que testearlo Pero personalmente me parece una estrategia Marque interesante La Marque interesante Porque me flipa, de verdad Me flipa muchísimo los personajes que no se llevan De la forma estándar, ¿no? Y por último tendríamos esta habilidad El Arca Inflige un daño equivalente al 420% de la defensa Primer personaje cuya habilidad juraría Que primer personaje cuya habilidad escala con defensa Sobre todos los enemigos Y restablece los PS de todos los aliados Por un 30% del daño infringido Aquí vendría lo importante de tirar esta habilidad Porque, como veis, vamos perdiendo vida con esta habilidad Incluso si no golpean a Tarmiel Pero con la Ultimate vamos a ser capaces de curarnos Con un 30% del daño infringido Insisto, escalando en la defensa Entonces, pues bueno Vamos a hacer bastante daño Incluso con la build que os voy a presentar el día de hoy Ya habíamos visto la gracia Y vamos con la pasiva Que esto es lo que me ha flipado, de verdad Reduce los PS máximos de todos los enemigos Por un 200% de la defensa del héroe Y aquí es donde ya he dicho Pues bueno, a ver Con la Ultimate ya nos hacíamos una idea De cómo teníamos que equipar a este personaje Pero yo creo que después de ver esto Pues obviamente vamos a equiparlo De la forma que os voy a enseñar ahora Porque es que, oye Es un 200% la defensa Lo he probado en una stage Y es una locura He llegado a quitar a un personaje Con 20 y pico mil No, con 40 y pico mil de vida Le he llegado a quitar 17 mil Y cosas por el estilo Con el equipo Como estaréis viendo ahora, eh Con el equipo Como estaréis viendo ahora No lo tengo subido Ni muchísimo menos Pero sí que llevo estos 3 sets de defensa Ahora lo veremos Ahora saldremos de duda Porque tampoco es que sea muy complicado A cómo vamos a buildear este personaje En cuanto a subestats y demás Pero como siempre Vamos a echarle un ojo A las habilidades Que me parecen súper chulas De hecho también es De los Arcángeles El que me parece más interesante Y las skins me parecen Realmente increíbles Vamos a ver las habilidades Vamos a quitarle por 2 Y vamos a verlas tranquilamente Oye, no me he movido el micro Espero que me estéis escuchando bien Oye, no lo he visto Pero bueno, vosotros sí que lo habéis visto Que es lo importante Aquí tendríamos el escudo Y por último Tendríamos el escudo En su versión de oro Y al viejete Vamos a ver el ultimate Y ahora sí que sí A ver qué es lo que es capaz De hacer este tío No lo sé, no lo he visto Un explotido sin más Un poquillo soso No os voy a mentir Pero bueno, tampoco Tampoco hay que pedirle Excesivas cosas al juego En fin Sin más Habilidades bastante chulas Y también vamos a ver las skins Porque sinceramente Me flipan Y obviamente Teniendo en cuenta sus habilidades Tanto su ultimate Como su pasiva Vamos a intentar Comprar siempre Siempre, siempre Todos los torsos De este personaje Para que este personaje Esté en su máximo potencial Deberíamos comprar Todos sus torsos Y subírselos al máximo Para aumentar al máximo posible El valor de defensa Y así tener muchísimo Más efecto Con su pasiva Y con su ultimate Vamos a ver Lo que vienen a ser Las skins Que sinceramente Me gustan bastante La verdad Me ha extrañado Porque no me suelen gustar Los personajes No sé No me suelen gustar Algunas skins Pero estas en particular Supongo que es porque El personaje me parece Bastante cachondo Y me hace bastante gracia Aquí teníamos una skin Supongo como Griega Por así decir Otra No sabría decirlo Asiática ¿No? Sí, supongo Que una skin asiática Así como Sí, supongo Que es una skin asiática Brazares exóticos Tenemos por aquí Verde exótica La han llamado exótica Juramento del melocotonero Y por último Y por último La skin que más me mola Que es la de El Tarmiel Refachero A ti este señor Viene y te dice Vamos a jugar una partida De básquet Y tú tienes miedo Porque seguramente Pues bueno Primero porque tiene Tres cabezas Pero también porque Es bastante grande Y seguramente te pueda ganar Me mola mucho Me mola muchísimo Me hace mucha gracia Y sinceramente Esta es la skin Que más me mola Pero bueno Todas están bastante chulas En general Por lo menos A mi golan bastante Supongo que es porque El personaje me mola Y también las de Sariel Están muy pero que muy chulas Las veremos y tal En el análisis Del propio personaje Yo no las puedo ver Precisamente Pues porque no lo tengo gente ¿Qué le vamos a hacer? Pero finalmente Vamos directamente Al tema del equipamiento Y como os habréis imaginado En la web Te lo recomiendan Ataque y defensa Yo no sé para qué Lo quieres ataque y defensa Sinceramente La habilidad principal Pues sí Tiene que pegar Pero es que yo no lo veo Como algo prioritario Yo prefiero que Yo prefiero que se aproveche Muchísimo más su pasiva Y muchísimo más Tanto su ultimate Como el hecho de poder Tanquear bastante El daño con Con la postura ¿No? Así que Sin más Yo lo llevaría 100% Con 3 sets de defensa Un 60% De defensa extra Y luego En sub stats De las piezas de ataque Llevaría full ataque Aquí pues obviamente Aún no se lo he podido hacer Porque es el equipamiento Que le quiero poner Vaya se lo tengo que hacer De hecho esto lo tengo que rolear Bastante mediocre Por cierto Le tengo que hacer este equipamiento Con las máximas Sub stats De defensa Posibles En ningún caso Cualquier otra cosa Aquí no En este personaje no Sabéis que os suelo decir Que la defensa Es situacional Que puede venirte bien Defensa crítica Que si resistencia Que si resistencia crítica No En este personaje no En este personaje Full defensa Sus habilidades Se escalan con defensa Y su pasiva También Y por último En sub stats De vida Pues la máxima vida Posible Y ya estaría Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Tan miel del océano Realmente un personaje Que me flipa Obviamente sería Muy 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 recomendable Hacerle los niveles De super awaken Correspondientes Sobre todo los que nos den Algo de defensa No sé si habrá alguno Que nos dé defensa Voy a hacérselo Por curiosidad Imagino que si Creo que era PS ataque Ahora PS Ataque Defensa Si correcto Los niveles 2 y 4 Nos dan defensa Así que obviamente Os recomiendo hacerle También el super awaken Si queremos Obviamente sacar el potencial De este personaje Pero bueno Creo que eso es totalmente Redundante Nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Muchísima caña Dale like si os ha gustado Compártelo con vuestros amigos Y de verdad Que también es un personaje Que me flipa Y que espero poder traeros En algún vídeo En los próximos días Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!